Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un pase, pulso bellaca Humo te la mata y no se atrapa, va si la mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma la plata, yo gaste una mamá Con una como usted, que es loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, la y me viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y las mías y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Le di la mano del tosí, ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicata y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí, en el bar y tome moneta así Y que si no te decís con sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas kwate pa' chingarte, hacerte la idea uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te reama Toma tu cicata, la plata Con un pato, gusto vellaca Fuerte, la mata Y no se atrapa Pa' si la mami ¿De eso se trata? Si tú eras mi gata Montamos la plata Pégate una mamá Tomás de plata Yo soy el Stanley Ando por el caballero, caballero Ando por el caballero, caballero Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a Haití con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Y Cayú, dame luz Y Cayú, dame luz